El hecho ocurrió en el sector conocido como el Tigre, cuando hombres armados activaron una carga de dinamita afectando al oleoducto. Durante las últimas semanas se han presentado varios atentados contra la infraestructura petrolera, uno de ellos contaminando la fuente hídrica, cuando guerrilleros de las FARC interceptaron a 23 actomulas que transportaban crudo en la vereda La Cabaña, en Puerto Asís, sobre la vía Puerto Vega-TTG. A esta hora la zona permanece acordonada y el hecho es de materia de investigación.